¿Cómo escribir el copy de tu web para vender más? Patricio Fernández, aquí presente, es copywriting especializado en B2B. Ahora nos contarás un poquito. Nos dice Patricio que no es lo mismo escribir un email que cartas de ventas, que anuncios. De esta misma forma no es lo mismo escribir un sitio web que otro. Si vendes servicios profesionales o productos a otras empresas, con esta ponencia tendrás las claves para que tu web convierta más. ¿Qué hacer y qué no hacer en la home? Página de servicios, página de quiénes somos y veamos cómo escribir nuestra página web. Gracias Patricio. Bueno, no sé si voy a tardar 10 minutos o 25 porque hablo muy rápido. O a lo mejor me como páginas. No pasa nada. Luego lo rellenamos. Vamos a fluir. ¿Qué vamos a ver en esta ponencia? Vamos a ver el recorrido completo de lo que es las pautas de trabajo para que podamos crear el copy de nuestras webs. El copy siempre pensado como los textos que están ideados o estructurados para tener resultados. No solamente informar, sino que ocurra algo, que pase algo, que el lector llegue a hacer al final una acción. Ese es un copy. Eso es el copy. Entonces, vamos a pasar primero por todo eso y al final la parte aburrida es lo que hay que poner en las cuatro páginas porque yo considero que lo importante está arriba del todo. Entonces, si no me da tiempo, pues ahí se queda. El primero es los mantras, ¿no? Estaba aquí arriba. El mantra del copy. ¿Qué es el copy? Esta es la diapositiva, seguramente la más importante que hay en toda la ponencia y seguramente en todas las workshops que se han hecho nunca en España y en el mundo. Porque esta es la diferencia entre vender y no vender, ¿vale? Que un negocio tenga éxito o no, pues viene aquí. Viene aquí. Este es el rollo. ¿Cuál es el mantra del copy? El mantra es el interés. Entonces, la gente compramos, consumimos porque necesitamos hacer algo, conseguir algo. Y a mí me gusta explicarlo con tres puntos que es. Primero, lo que compramos es la transformación. No compramos por comprar, sino compramos para conseguir una situación mejor. Estamos en un punto A. Estamos en un punto A, más o menos, o normal o negativo y queremos, comprando algo, llegar al punto B, que es más positivo. Pues, quitarnos el hambre o disfrutar de algo gozoso, lo que sea, o simplemente resolver nuestra situación comprando un curso para mejorar nuestra situación profesional. Da igual. Pero siempre que buscamos es transformarnos. Llegar más lejos con nuestras compras o con nuestras decisiones de compra o cualquier tipo de decisión realmente, ¿vale? Todo lo que hacemos tiene ese tipo de motivación. Cuanto mayor es la transformación que tenemos en esa, digamos, en esa decisión, más valor tiene el producto, servicio o, digamos, el concepto que compremos, ¿vale? Hasta el punto de que si tiene suficiente valor, tiene suficiente valor, el precio se hace y se convierte en irrelevante. Hay un punto en el que consideramos que lo que hemos comprado tiene tanto valor percibido o real da igual, tiene tanto valor que el precio da igual y al final vamos a pasar la compra. Compramos por transformación. O sea, hay que tener en cuenta siempre que todas las decisiones que tenemos son para llegar más lejos. Si tenéis esto en cuenta a la hora de vender, a la hora de hacer marketing y aplicar eso en la web, en el copy o en el copy de cualquier otro producto que tengáis, de producto de anuncios, de mensaje, lo que sea, ya estáis avanzando muchísimo más que si simplemente publicáis información. Segundo, relacionado con esto, con el punto del valor, es que nos cautivan los beneficios, ¿vale? No solo compramos las cosas por lo que son, sino por lo que significan para nosotros. Para las cosas que tienen, digamos, los elementos que tiene cada uno de los servicios o productos que nos hacen, digamos, ir más allá de lo técnico, ir más allá de lo que es en sí el producto, ¿vale? Buscamos un significado mayor en todo lo que compramos o las decisiones de compra que tomamos. Siempre buscamos que haya algo más. Y ese algo más es lo que hace que, como digo, veamos el valor del producto o del servicio, que es lo que al final nos lleva al punto anterior. Y por último, lo importante es que decidimos por emociones y luego confirmamos por razones. ¿Qué quiere decir? Normalmente ya hemos decidido que vamos a comprar o no comprar incluso antes de darnos cuenta de que vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Eso lo sabemos ya de antemano, ¿vale? Y eso lo sabemos, digamos, que a la hora de leer el copy o que nos llegue un mensaje o un discurso de venta o lo que fuera, o simplemente cuando analizamos un producto o un servicio, esos elementos que hemos visto en el punto 2, esos beneficios, nos hacen, digamos, nos dan en la patata y son lo que significan algo que nos hacen dar un punto emocional. Una vez hemos decidido, ¿qué ocurre? Que queremos verificar que estamos decidiendo bien porque hay que confirmar, nos queremos salvar a nosotros mismos de que estamos tomando una buena decisión. Y es ahí cuando empezamos a buscar elementos racionales en el producto que compramos, ¿vale? Pues te quieres comprar un curso salvavidas y, bueno, te emociona mucho el rollo y en vez de gastarte 3.000 euros en el curso, o decides gastarte 3.000 euros en el curso y luego te pones a ver las características de ese curso para confirmarte a ti mismo que no estás metiendo la pata, ¿vale? Al final la metas o no, eso es otra cosa, pero esa es la decisión. Esto, si asumís o comprendéis estos tres puntos de cómo funciona la cabeza, porque al final copy, marketing, venta, es psicología del consumidor, si tenéis en cuenta estas cosas a la hora de, digamos, lanzar vuestros mensajes de venta, hablando o directamente por copy, si tenéis esto en cuenta, que es pura biología, es, digo, que marcará la diferencia a la hora de vender, ¿vale? Y tenéis más éxito con vuestros productos. A ver qué viene ahora. Las herramientas del copy, si os pregunto muchas veces, pues supongo que diríais que las herramientas del copy, de un copywriter son las palabras. No, las herramientas del copywriting no son las palabras, eso son, bueno, pues cosas que se utilizan, pero las verdaderas herramientas del copy es el conocimiento. El conocimiento del mercado y del producto o servicio que tienes entre manos. Tenemos que saber cuál es la propuesta de valor, conocer el cliente como es, sus circunstancias, y en definitiva conocer los beneficios del servicio. Recordad que los beneficios de lo que te vas a ofrecer es lo que va a llevarnos a valorar esa transformación que nos lleva a través de la, digamos, con la compra a llegar más lejos como vernos mejores o vernos en una mejor situación. Vale, vamos a ver cada uno de los tres puntillos, ¿vale? Propuesta de valor. Aunque parezca increíble, bueno, increíble no, como creo que lo sabéis, ya la mayoría de la gente de las empresas y negocios no tienen definida una propuesta de valor y eso quiere decir que desgraciadamente no saben lo que están vendiendo. O no saben lo que venden o no saben a quién lo venden o para qué lo hacen, ¿no? Pasan años, sí, las ventas llegan y tal, pero realmente no hay una esencia de lo que se está haciendo y no se sabe muy bien lo que es. Imagino que la mayoría ya sabéis lo que, si tenéis negocios, lo que estáis definiendo como propuesta de valor. Que si te quieres armar, digamos, tu caja de herramientas para hacer el copy de tu web, o de los emails o lo que haga falta, pues tienes que empezar por conocer tu negocio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de lo que haces? Sin tardar a pensar, responder este tipo de preguntas y definirlo al final con una fórmula tan sencilla como esta. Al final mi negocio lo que hago es ayudar a tal persona, tal empresa, tal sector, lo que sea, a conseguir tal resultado o tal avance, lo que fuera, haciendo una metodología que es la tuya, particular, o sea, a lo mejor es igual que la de mucha gente, pero hay que buscar la diferenciación, pero la idea es el qué, para quién y de qué manera. Eso es lo que define más o menos a la propuesta de valor. Es más difícil de lo que parece sacar la propuesta de valor, pero es importante y es la principal herramienta para crear un buen mensaje de venta. Porque a partir de aquí, la propuesta de valor no es que sea el mensaje en sí mismo, sino que utilizando este mensaje, digamos, este elemento, construyes a su alrededor en torno a todo lo que gira a tu mensaje, a tu exposición pública, a la venta, etc. Y también forma el paisaje de fondo de todo lo que hacéis o lo que hacemos cuando queremos expresar todo eso. Al final esto es el paisaje, la propuesta es el núcleo y en torno a eso se construye lo demás. ¿Quién no conoce? ¿Quién no? A estas alturas, de verdad, esto, lo sabéis. Hay que conocer el mercado, a quién vendemos y tal, y hay que hacerlo, hay que estar aquí. Típica captura de lo primero que sale en Google cuando buscas un avatar de Valle de Persona, con todos los elementos. Esto no es un capricho, esto es un capricho, ponerle una foto es un capricho bastante bobo, pero lo que no es un capricho es la investigación y crearlo. Típico, antes hacía mucho el perfil sociodemográfico y todo eso, pero lo importante son las metas, los retos y los puntos de dolor cada persona, porque son las cosas que están relacionadas con lo que vendemos, que es lo que le impide a transformarse, lo que hablábamos al principio, que es lo que objetivos tiene, etc. Lo del perfil, pues eso ya podemos pasar un poquillo, porque a lo mejor yo puedo tener más en común con un señor de 72 años de Canadá, por mis hobbies o por el tipo de música que eso, que con alguien de mi edad, de mi propia localidad. Entonces, a lo mejor, lo importante es lo de abajo, realmente lo importante es eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos frena? ¿Qué podemos encontrar deseable en el producto? Eso y construirlo. ¿Cómo se construye esto? Alguien, me imagino que ya lo habéis hecho muchos, ¿no? Investigación, ¿vale? Si tenéis un negocio ya en marcha, entrevistas, encuestas, análisis de vuestros clientes que hayáis tenido ya, hablar con ellos, a ver qué era lo bueno, qué era lo malo, qué les llevó a decidir a comprar o no. Luego, análisis de mercado, pues más allá de los clientes que tengáis, investigación de mercado, encuestas, etc. Análisis de estudios y luego ya entrando en el barro, meterte en foros de internet, mirar reseñas de productos parecidos o el tuyo propio, para ver qué dice la gente y cuál es la sensación. Y con todo eso, la amasas, metes un poco de fantasía también y te sale algo así, que no es la persona ideal, magnífica y perfecta, sino la persona que mejor se, o más o menos, se puede encajar con lo que tú vendes. Si sabes a quién vendes y qué necesitas, pues sabes qué decirle, ¿vale? Y eso dentro del paisaje de fondo de la propuesta de valor ya va cogiendo forma, ¿vale? La caja de herramientas se va llenando de elementos, ¿vale? Siguiente, los beneficios. El servicio, gracias, el servicio, pues el producto que tengas es una cosa, pero tiene elementos que significan otra, lo que habíamos visto antes. Hay que hacerse este tipo de preguntas por cada uno de los servicios que tengáis, o los productos que vendáis, analizar, desgranar todo lo que, digamos, lo constituyen y buscarle dónde está la transformación, de qué manera ayuda, ¿vale? Con una forma tan sencilla como esta. La característica X permite y consigue el beneficio. ¿Y qué es un beneficio? Vamos a ver. Pues tú vendes batidoras, a lo mejor a ti, a tu cliente le da igual, no sé mucho de esto, pero le da igual que tenga 500 vatios o no, que es una información que tú puedes dar. Lo que le importa es saber si esa batidora va a dejar el puré para su beber o suficientemente fino para que lo ponga mejor. Y eso, aunque no lo queramos aceptar, tiramos del hilo. Al final, ¿qué significa? Que queremos ser mejores padres o madres, ¿vale? El beneficio es llegar a eso, llegar a ese punto. Puede haber varias capas, varios niveles. Podéis empezar con el primero y ya está. Pero esa es la idea, es buscar más allá de la cifra o más allá del número o del elemento más obvio, que es el color, el tamaño, la longitud, la duración o lo que fuera, qué significa, ¿vale? Esto, pues nada, te haces un inmenso Excel con 40.000 datos y sacas eso y sacas los que junto con esto y con este paisaje te ayudan a definir una, digamos, cuáles son los principales elementos que podrías utilizar o más importantes para empezar a vender tu producto, ¿no? ¿Qué más? Estas son las herramientas. Y todo eso ya tenemos los mantras, digamos, lo que tenemos que saber sobre la venta, tenemos las herramientas. Y ahora hay que ver cómo se construye todo eso, cómo se manejan todos esos elementos para crear un texto. Lo importante es, al final, es llamar la atención de la gente para que se quede con nosotros, fácilmente con un titular. Un titular puede ser una frase o incluso un parrafontero es un titular, en términos de copy. Y pensemos que en la idea de la primera diapositiva buscamos la emoción antes que la razón. Entonces, llamamos la atención con algo que ya impacte de alguna manera a eso que ya sabemos que esa persona más o menos tiene dentro y le llamará la atención emocionalmente. Tal que haga así. Esto me interesa, esto va conmigo, tiene relación conmigo, voy a seguir leyendo. Se desarrolla la propuesta. Esto vale tanto para una página de ventas inmensa de 40 páginas como para un email. Y por último, pedimos la acción porque el copy, si hay una llamada a la acción, no es copy. Esto que queremos es que la gente haga algo. El titular, el cuerpo del copy, puede ser de diferentes maneras y estructuras y tal, pero vamos, así en general esa es la idea. Y un CTA, con eso ya tenemos lo básico para crear el copy de la web. Ese es el gran esquema. Emoción, razón, emoción, razón. Vamos buscando siempre desarrollar esos dos elementos, aportándolo siempre y haciendo que la gente vaya a su lado. A un lado, a algún lado, en la web. Vale, toca ponerse a escribir. Vamos a ver las cuatro más básicas de una página de servicios del tipo consultoría. Un consultor de marketing o, yo qué sé, un contable, un abogado. ¿Por qué es importante diferenciar las páginas? Porque cada una tiene un objetivo y no se pueden mezclar los objetivos. Tiene que haber, en teoría, y aquí voy a romper la primera regla, tiene que haber un objetivo por cada página. Y por cada copia tiene un destino final y no hay que mezclarlos. La gente no le gusta elegir, le gusta tener las cosas claras. La gente es nosotros, no echamos la culpa a nadie. Nos gusta tener las cosas claras y, digamos, tener un solo elemento para pensar. Si tenemos que pensar en más de una cosa, se va a estropear. Esto que acabo de decir se rompe inmediatamente con la página de inicio. Porque la página de inicio tiene más de un objetivo. Y suele ser de las más complicadas de escribir en una web. Y por eso yo suelo trabajarlas. La última que hago siempre de una web es una página de inicio. Porque es la que me ayuda, bueno, ya resume todo lo demás. ¿Qué queremos hacer en la página de inicio? Lo primero es presentar la marca. Lo que queremos es que la persona que viene aquí a leer, en 3, 5 o 6 segundos, tenga claro que estoy en el lugar adecuado. He llegado aquí, no sé, por un enlace, por buscándome en Google, lo que fuera. Pero nada más llegar, tenemos que dejar claro cuál es la propuesta de la marca para que identifique que están en el sitio adecuado y se quede. También es el lugar para declarar la propuesta de valor que hemos trabajado, que quede claro ahí, en la página de inicio. Es donde tenemos que generar confianza y también distribuimos el tráfico. Porque la página home, como sabéis, suele tener en casi todas diferentes elementos con diferentes enlacitos para el resto de las páginas. La página home sirve para eso, para distribuir. La parte aburrida. ¿Cómo se hace esto? Pues una estructura similar, digo, sencilla, es, mira, en el giro, en la cabecera, pues tu titular que desarrolle la propuesta de valor. No exactamente que la propuesta de valor sea el titular, sino que la propuesta de valor tome forma de un titular que lo puedes desarrollar, pues escríbete 50 titulares y elige el que más te convenga. Con el típico desarrollo de abajo y un CTA. No siempre hace falta en el giro o no siempre es conveniente que haya una llamada a la acción en la cabecera, pero bueno, ya estamos hablando en términos muy generales, muy genéricos, pues sí. Desarrollamos la estructura, empezamos a hablar después del giro con el e-motiv de la marca, por qué existe la marca, bla, bla, bla. Ahora podemos aprovechar en ese momento para poner un CTA que lleve a la baut de tu página web, tú sobre mí, continuamos desarrollando los servicios, cada uno derivado a su página de CTA, con su CTA, con su botoncito, a su correspondiente página y si aún así la persona que ha venido a leer no tiene suficiente, buscamos, las ventajas diferenciadoras de la marca puedes aprovechar o si tienes algo muy distintivo, pues lo metes ahí. Y por último, pues me la metes a un formulario que también es un CTA. Esa es la página de inicio, que es la más complicada para mi gusto. Esta es la clave, la que voy a empezar por aquí, porque es lo que mejor conocéis, vuestro producto. Una vez que habéis desarrollado todos los servicios, digo, los beneficios y todo eso, pues podéis ponerlo aquí. En esta página lo que buscamos es, obviamente, presentar el servicio, hacer una oferta, la oferta no es el precio, el precio es parte de la oferta, la metemos aquí, obviamente, un botoncito de compra de algún lado, como CTA, y esto es una rata, no es distribuir el tráfico, lo habré copiado y pegado mal y no me da vuelta. Pues igual que en el caso de la página de inicio, el titular con la propuesta de valor, pero en este caso convenia más propuesta de valor del servicio concreto, no general de la marca, sino cada uno de los elementos de tu producto o servicio tiene su propia propuesta. Este servicio vale exclusivamente para esto, para esta gente, con estos resultados, lo puedes aprovechar ahí. Y lo mismo, explicas el problema o la solución, pues la gente empieza a leer y ves que desarrollas el problema que tienen y dicen, mira, este tío, esta gente vende algo o al menos conoce el problema que tengo, voy a seguir leyendo porque me están hablando a mí, me están diciendo algo importante para mí. Desarrollas toda la vaina de las características, los beneficios, explicas por qué es bueno, por qué te va a transformar la vida, etc. Desarrollas el proceso, que quiere decir que si tú en tu, digamos, en el servicio que le das, lo que vendes, hace falta pasos, fases, hay que explicar, no sé, cosas aparte, aparte de lo que es en sí mismo el producto, pues lo pones. CTA, un botoncito de compra, si fuera un producto de compra directa o un formulario, etc. Sobre mí, las cosas que no hay que hacer, no diferenciarse, no generar desconfianza, no demostrar que no sirves para nada y sobre todo no aburrir, aburrir lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es, somos una empresa de servicios multiintegrales, C360 multipotenciales que estamos aquí para satisfacer al cliente con los proyectos personalizados de cada uno. Eso no significa absolutamente nada, eso te expulsa de la página. Es una de las páginas más visitadas de toda web porque la gente quiere saber si puede confiar en nosotros, si somos lo que somos, digamos lo que parecemos que valemos y sobre todo, si somos los que ellos se han pensado que somos. ¿Vale? Ellos han hecho una idea viendo el resto de la web, la página de servicios y quieren confirmar que eres la persona en la que conviene confiar, ¿vale? Entonces, oye, presentación, una página más personal, desarrolla tu marca, habla un poquito de ti, no digas lo que acabo de decir antes, quién soy, pero no quién soy yo, yo no, sino quién soy yo para ti como consumidor, qué represento yo para tu transformación, ¿vale? Eso es una buena página de web, ¿vale? ¿Qué hago yo para que tú cambies? No es yo, 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 dime conmigo, es yo para ti, ¿vale? Importantísimo. Si te apetece, ya pones los galones, las medallas que tengas, etcétera, y por último, por supuesto, la llamada, la acción. Y por último, la última, ¿tienes un lead magnet para conseguir e-mails? Pues en esa página, en la página de una Squishbase, en la página de registro, tienes como objetivo demostrar el valor del lead magnet, aseguras de que el lead magnet tiene un valor, que no sea una... Algo que merezca la pena leerse, por favor. Y esto es importantísimo y fundamental, es para abrir la puerta del funnel. Porque aquí empieza la venta. Una vez que el tío o la tía nos da el e-mail, podemos con ese e-mail practicar el medievo. Entonces, la idea es facilitar que nos la haga. Muy sencillo, muy fácil. Desgranar por qué el e-mail sea adecuado y muy importante. Y por último, oye, pues le pones un mock-up bonito, que se vea chulo y tal. Y hablando de CTA, si alguien tiene alguno para preguntar, pues es el momento, ¿vale? Pues eso, abrimos la veda. Si no empiezo yo, ¿eh? De verdad que yo tengo preguntas. O sea, que... ¿Qué? ¿No? Nada. Venga, pues Alejandro. ¿Micro? ¿Micro? Sorry. Es que ya estamos cansados. No, hemos estado ágiles. Hola. ¿Cómo encajas un titular? ¿Hay una propuesta de valor? Muy mal. Se encaja muy mal. Mira, en Galicia decimos depende. Depende. Se puede hacer, pero sacrificando una de dos, el extra de creatividad, casi siempre, o sacrificando el posicionamiento. Se puede hacer. El SEO copywriter es una disciplina, pero... No siempre, bueno. Yo estoy aquí como copywriter, o cualquier copywriter está para garantizar conversiones y ventas, no posicionar. ¿Y si ponemos el título con unas letras grandes o esa frase con unas letras grandes de un modo párrafo y en el H1 ponemos el producto en sí mismo, por ejemplo? Puedes jugarlo perfectamente. O sea, si te funciona y lo haces bien, genial, mejor. Pero tienes que saber hasta qué punto puedes sacrificar una cosa con la otra. Tener un titular súper ortopédico puede ser una... Suele ocurrir. Y que alguien lea y diga, esto queda raro y perder un poco de credibilidad y ganar posicionamiento o, bueno, arreglártelas para trabajar. Cuando se hacen titulares no se queda uno con el primer titular. Lo normal es que un copy tenga que escribir, no lo digo en broma, para una sola página, pues el primer titular, 50 o 100 versiones diferentes. Te pasas un día entero con los titulares hasta que te quedas con el mejor. Que suele ser el más claro, suele ser el más obvio y el más, ¿vale? En la creatividad hay que limitarlo también en términos de copy y compresión. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte que ahora que está también en boda el storytelling, bueno, se utiliza mucho en email marketing, pero específicamente en página web, que dónde, es decir, en qué páginas recomiendas utilizarlo y no abusar demasiado de él. Porque a veces se ve demasiado storytelling en todos los sitios y un poco, es decir, ¿cómo utilizarlo y dónde? Técnicamente se puede utilizar y se debería utilizar, aunque no siempre, en todas. El storytelling no es exactamente contar una historia con inicio, desarrollo y desenlace. Storytelling es contar un sistema. Una línea puede formar un storytelling, una narrativa completa, ¿vale? Es algo que no es una moda. Es una moda utilizarla ahora de esta manera en marketing, pero storytelling es la manera normal de comunicarnos de los humanos. Tú metes un chiste, metes una metáfora, creas imágenes mentales en el texto o al hablar, ya estás haciendo storytelling. Olvidaos de que el storytelling es exclusivamente un matrimonio de obviedades o un matrimonio de, digamos, el relato de lo que te pasó. No, no, no. Eso sí, también es narrativa, pero en narrativa también se puede utilizar de otra manera. El titular lo puedes construir para que aparezca en inicio de una historia. Eso es storytelling, ¿vale? No solo el viaje del héroe. No, no, ni mucho menos. No solo el viaje del héroe. Como digo, un comediante cuando cuenta un chiste es un storyteller. ¿Alguien más? Por allí. Bueno, deciros... Ya falta poco. Deciros que esta es la última pregunta, que luego nos vamos arriba a cerrar esta ponte de WordCamp y que si tenéis más preguntas para Patricio, pues luego en el pre-after party, pues seguro que te podremos pusir la pregunta. Hola. Hola. Muchas gracias por la charla. Gracias. Mi pregunta era sobre tu manera de trabajar. Si partes un poco del diseño... No. Texto, ¿no? O sea, en principio la idea es trabajar con texto. O sea, aislarte un poco de lo que es el diseño de la web o así. Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo ideal, hombre, lo ideal es que haya un entendimiento con el diseñador, pero yo creo que el objetivo de un copywriter es que el texto tenga una acción, un efecto. Si para eso tengo que escribir una página en blanco entera con 5.000 palabras y consigo que la persona lea desde el principio hasta el final, hay éxito, aunque no haya ningún diseño. Lo ideal, que una web sea bonita. La mía es bonita, por cierto. Entonces, lo ideal es que la web, oye, pues el diseño sea bonito también porque el diseño ayuda a la primera impresión a crear una imagen de profesionalidad también. Entonces, oye, pero en principio lo normal no es pensar en el diseño, es pensar en qué tengo que hacer para crear un efecto, ¿vale? A ti. Bueno, pues hasta aquí está todo vendido el pescado. Muchas gracias, Patricio. Gracias.